Trabajamos con alumnos de tercer año, conjuntamente con las materias de base de datos, análisis, diseño de sistemas e ingeniería de software. En base de datos, los chicos realizan la base de datos propiamente dicha y luego en las otras herramientas, con el apoyo de todos los docentes que participan en el proyecto, se elige un grupo e implementa la aplicación que se va a desarrollar. Este año, la aplicación se trata de todo el manejo de la información de los niños, ya sea de sus datos personales, sus legajos judiciales, la historia clínica con todos sus episodios de salud y también el manejo de la información a la casa en que está ubicado cada uno de los niños y el personal a cargo de cada uno de los niños. Hoy, como inicio, trajimos a todos los chicos para que conozcan la institución, se familiaricen, conozcan otra realidad que por ahí ellos no conocen o uno por la vida que lleva la pasa de largo. Entonces, compartimos un momento hermoso cuando venimos a estas visitas. Ahora la vuelta en el colectivo es otra. Se charla sobre las realidades, después quieren venir a visitar a los niños, por ahí los fines de semana vienen y realizan visitas por su cuenta y a nosotros como docentes es gratificante. Después las devoluciones que recibimos, en vez de trabajar con un proyecto ficticio que va a quedar ahí y nadie lo va a usar, a realizar algo que va a ser muy útil. ¡Gracias!